San Luis Potosí mantiene el acelerado ritmo de crecimiento que lo ubican con un crecimiento de 7.5% a junio del 2024, posicionándose en el sexto lugar a nivel nacional y como líder en la región Centro-Bajío, de acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del INEGI. Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salvador González, resaltó que este crecimiento es un testimonio del impulso del gobernador Ricardo Gallardo hacia el desarrollo de sectores clave como la manufactura, que creció 6.1%, la minería 10.1% y la construcción 13.1%, con lo que consolida San Luis como un referente industrial en México. Destacó que el Estado continúa superando el promedio nacional en varios sectores estratégicos que ubican a San Luis como un pilar de crecimiento económico nacional, respaldado por la visión y dirección del gobernador, promoviendo con ello más apoyo a los potosinos con empleos mejor pagados, sumado a una política de atención social que atiende a quienes más lo necesitan.